El rey El rey Goza de tu triunfo Y presume de que fui Demasiado fácil Para ti Así que estaba solo en este mundo Que inocente Quien te enseñó ese truco Lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio Que se siente Pena, dicha Y ahora quien te hace feliz Fui Demasiado fácil Para ti Fui Demasiado ilusa Intenté casarte Fui Fui Demasiado fácil Para ti Amor Goza de tu triunfo Y presume de que fui Demasiado fácil Para ti Fui Fui Demasiado ilusa Intenté casarte Fui Demasiado fácil Para ti Amor 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 Gracias.